Lo que te siento, pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados en boca a boca No queda un espacio mientras me colgo a tu cintura Y voy jugando justo a la armadura Quitemos los aromas que nos vienen bien Recórreme despacio por toda la piel y besame Y besame, comámonos a besos Ven, depórame, y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Abémonos despacio y no es vos quédate Y temo los aromas que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y besame Y besame, y besame Y besame, comámonos a besos Ven, depórame, y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Abémonos despacio y no es vos quédate Y besame, abrázame, y besame Y besame, abrázame, y besame Amémonos despacio y no es vos quédate